Vale, vale, me ha dado el flechazo, vale, es la señal, es la señal Venga, venga, vale, me dice Lumar que le pelee, que no va a hacer clave Vale, vale, confío en ti, compañero Venga, vale, vale, que son buenas people Vamos, vamos, vamos a por la pelea Vale, puede ser épico Va a ser la gran victoria, se nos viene, se nos viene El tío este huye, no te veo por qué Oye, el tío, vale, vale que con ese no hace nada Pero que deje estorbar, ¿no? Debería ser, para que sea justo, no tiene que tocar los huevos Vale, este está aquí con el jefe, no sé por qué Venga, nos peleamos, nos peleamos, vamos, vamos, vamos Venga, cuida, cuidao, voy ganándole, voy ganándole, pero muy de poquito Voy a quedarme a nada, voy a quedarme a nada Venga, le ganamos, venga, nos quitamos el juego ¡Qué hijo de puta, me encanta, toda su bata, me encanta! Pero será, ¡qué hijo de...! ¡Aaaaaaah! ¿Qué pelo será, cabrón, y yo estoy trip con los privados? Es que no me lo creo Ay, miren, me soy un prático estadístico en el juego de cubos, gilipollas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!